Yo que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley Tú que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer Yo que un amor dejaba, cuando otro llegaba, sin comparecer Tú sin un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imagines que dictando la ley en la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imagines que dictando la ley en la trampa caería yo